La Posta Telefónica La Posta Telefónica Internacional 12x42 es un cruce de los Andes que une San Juan con La Serena en Chile. Por primera vez un equipo compuesto íntegramente por mujeres, 12 chicas, van a participar del mismo. Estuvimos con ellas y esto nos contaron. Estamos en el backstage y están probando ropa, probando ropa, probando las medidas, a ver con qué vamos a contar. Tenemos un mate también acá de las maratónicas que se dedican al mate también. La carrera es una carrera que se corre de San Juan a La Serena todos los años y cambia de sentido. Este año se corre de San Juan a La Serena, el año que viene se corre de La Serena a San Juan. Son 12 etapas de 42 kilómetros a 195 que están bien medidas y es un continuado. O sea, se larga la primera etapa desde San Juan, se va a largar el viernes 9. Cuando llega el primero de la primera etapa sale la etapa 2. Cuando llega el primero de la segunda etapa larga la etapa 3. Y así se va corriendo interrumpidamente hasta que esto termina el domingo en La Serena. Y siempre la corrían los hombres, a veces mezclado con las mujeres. El año pasado decían, tuvimos un equipo de 5 mujeres y estaban asombrados que participáramos tantas mujeres. Siempre por ahí había una, dos, pero no tantas. Entonces dijeron, estaría bueno un equipo femenino. Y esta piola, porque es progre, ¿no? Digamos, es bueno. Y lo más gracioso fue que los más entusiasmados eran nuestros compañeros, los varones, los hombres. Es lindo, ¿no? Es toda una historia. Cruzar la cordillera corriendo en equipo es más loco todavía. Y que seamos 12 mujeres es bárbaro. Fue muy fácil juntar. Fue muy fácil juntar 12 maratonistas. De hecho, somos 14. Bueno, yo un poco tomé la aposta de esta compañera nuestra, que se llama Viviana Fernández. Que no pudo correr esa vez y no puede correr ahora. Y ella está peleándole a una enfermedad difícil. Y bueno, yo tomé esa aposta y empecé a coordinar un poco esto de invitar a la gente, de contarles cómo era, de sumarlas, de entusiasmarlas. La primera vez que nos juntamos, lo primero que teníamos que decir era la ropa y el nombre. Y nuestra compañera de Trelew, justamente, nos contó que vamos a correr en territorios picunches, que son los mapuches del norte, picuches. Y nos propuso una serie de voces mapuches, y entre ellas, Curuzmahuida, que significa viento de la montaña. Bueno, fue casi unánime. Nos gustó a todas, nos identificamos. No importa si es difícil, lo explicaremos, pero nos gustó. Nosotros estamos entrenando, bueno, los días de semana acá en el lago. Los fines de semana estamos en Zárate, estamos yendo a Zárate por la pendiente que tienen los puentes, por el viento, por el calor, porque nos puede tocar cualquier clima. Es un sacrificio hacer esto, pese a que trabajamos largas horas y bueno, se hace duro entrenar todos los días, y más teniendo una familia. Y bueno, es un compromiso porque las etapas hay que terminarlas, no se pueden abandonar. Y bueno. Es todo una novedad, justamente, para nosotros que practicamos atletismo, esto de compartir un equipo. Nosotros somos muy individuales. La primera pregunta es, ¿podemos correr mujeres en equipo? Esa es otra, ¿no? Correr sin egoísmo, sin primeras figuras, con un objetivo y con solidaridad, con generosidad. Y sí, porque es una carrera en la que ninguna de nosotras puede fallar, digámoslo, porque el equipo quedaría descalificado. Pero bueno, el hecho de saber que todas nos estamos preparando para un objetivo en común, hace también que por ahí a veces uno se siente cansada de entrenar, o por ahí con no tantas energías, hace que esto te ayude, te lleve, y bueno, obviamente que todo suma. Tenemos el tema individual. O sea, va a llegar un momento en que cada una va a estar enfrentando su etapa sola. Pero uno corre teniendo muy presente al equipo, y eso es increíble. Yo creo que es una experiencia increíble. Ya no depende de uno el éxito o el fracaso, sino del conjunto. Somos muchas chicas que vamos a tener que pasar por diferentes obstáculos, y todos tienen que ser victoriosos, ¿no? No es solo personal. El Cruce de los Andes es un desafío que tiene esas dificultades. No digo que no sea para cualquiera, pero la que lo corre tiene que ser una persona muy fuerte física y mentalmente. Yo, por ejemplo, el año pasado corrí de noche. Mi etapa arrancó alguna de la mañana, entonces, bueno, tenés que correr 42 kilómetros sola en la cordillera de noche. No es lo mismo correr solita vos y tu alma por ahí. Yo tengo experiencia ya en el Cruce, hace cinco años seguido que voy. Se ve que soy fuerte y entonces no siento la apunación, así que no me descompuse nunca. Me entusiasmó mucho la idea de llegar a Chile, que fue lo que me propusieron desde un principio. Digamos, tiene todo un significado emocional. Yo soy chilena, vivo acá en Argentina hace muchos años. Llegué cuando tenía tres años, por eso no tengo tonada, no tengo acento. No es que queremos ganar. Todos los atletas, maratonistas, todos queremos ganar. Pero acá nosotros queremos llegar y formar un buen equipo. Y bueno, con muchas ganas y entregando fuerte vamos a hacerlo. Y con muchas amigas adentro también. Somos las primeras, eso es algo que va a quedar en la historia. Y ojalá nos sigan muchas chicas atrás. Y bueno, la distancia es bárbara. Siempre a partir de eso ya la estoy promoviendo permanentemente. Que todos traten de probar el maratón. Bueno, creo que lo vamos a pasar muy bien. Y el equipo es muy bueno, tiene cosas muy buenas, muy positivas. Bueno, creo que desde mi lugar puedo aportar alegría. Yo creo que yo soy la unión, el nexo. Fuerza, fuerza. La primera palabra que se me cruzó, la fuerza, la fuerza. La confianza, eso es fundamental. No sé si soy tan loca, bueno, puede que sí. Después de una semana voy a estar con varios varones compartiendo en tienda armería. Puede ser, locura, ¿por qué no? Locura. La montaña, la montaña soy. Porque no soy, no sé, digo, yo me creo que soy de otro planeta. Porque, viste, me encanta, no sé, me gusta mucho la naturaleza. Entonces, viste. Quizás la velocidad, ¿no? Bueno, yo creo que soy la cabeza dura. Me siento que sería la convicción. La firme convicción, absolutamente. Bueno, esta fecha importante para mí, la sensibilidad. Bueno, me pongo mucha sensibilidad en esta carrera. Time goes by, so slowly.